Autos de Primera Autos de Primera Pues lo que estamos haciendo es traer el furgón vitrado desde nuestro país de origen Que es la planta de Brasil en Curitiba Y en Colombia la adaptamos a las necesidades del cliente colombiano Y no solamente la marca ha trabajado en la adaptación del producto Sino en todo lo que gira en torno al vehículo como tal Es así como hemos fortalecido el concepto ProPlus Que es una solución para clientes profesionales El cliente de las grandes flotas El cliente que vive de su vehículo que es un instrumento de trabajo Es así como desarrollamos el servicio ProPlus en la postventa y en la venta Hablando profesionalmente al sector del transporte y los vehículos utilitarios La nueva Maxi Master va en un grado de desarrollo Desde 12 pasajeros para transporte especializado de turismo Y llegamos en el mismo vehículo con las características de comodidad Y de exigencias técnico-mecánicas que pide el Ministerio A un vehículo de 18 pasajeros más y conductor Que es ideal para el transporte escolar Con eso estamos atendiendo a los clientes profesionales de la marca Renault Y dándoles todo el respaldo y el conocimiento de 42 años de experiencia en el país Estamos aquí en el marco de la Feria de Coltés Renault presentando la nueva Master Maxi Es un vehículo que es la evolución del Master anterior Este vehículo hemos hecho unas adecuaciones Para ofrecerle a los clientes colombianos lo que necesitan para desarrollar correctamente sus negocios Esta nueva Master Maxi tenemos dos configuraciones Una configuración para el servicio intermunicipal Con unos vehículos adaptados para 15 pasajeros más el conductor Y en el servicio escolar especial Un vehículo adaptado para 18 pasajeros más conductor ¿Por qué decimos que son vehículos que se han evolucionado en función de las necesidades de los clientes? Por ejemplo en el servicio escolar especial Entendemos que los clientes necesitan sus vehículos no solamente en el presemana para el servicio escolar Sino el fin de semana para el tema del turismo, temas empresariales Hemos hecho adaptaciones en nuestro vehículo Que permite ese mismo vehículo escolar especial Convertirlo a un vehículo más cómodo para este tipo de servicio 15 más 1 con el mismo vehículo Entonces es unos vehículos correctamente diseñados Correctamente adaptados para el mercado colombiano Exociente y Exactamente Just this No No Gracias por ver el video.